Damos paso a la segunda entrevista del día con Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, para hablar sobre el control de cámaras de seguridad. Recordemos que Segura EP, empresa municipal de Guayaquil, afirmó que desde que el EQ911 ha existido, pues, mayor retraso para la coordinación de percances. ¿Qué tal, Fernando Cornejo? Bienvenido a Unnoticias. Buenos días. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a quienes todos nos escuchan y gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Bueno, para iniciar con la entrevista, luego de este decreto del presidente Daniel Novoa, ¿qué cambió dentro de Segura EP y cómo son ahora los tiempos de respuestas ante las emergencias? Bueno, ahí sí me gustaría, para conocimiento de todos los ciudadanos, separar las cosas. Uno es la videovigilancia, otra cosa es la atención del número único de emergencias, el 911. ¿Ok? Al día de hoy, quien es el responsable de contestar las llamadas de emergencia y hacer los despachos de esta, es el EQ911, coordinación zonal 5 y 8, que se maneja desde San Borondón. Entonces, para ser claro, las emergencias que requieran los 2.8 millones de guayaquileños se manejan desde San Borondón por el gobierno central. ¿Qué ha sucedido con los tiempos de respuesta? No lo decimos nosotros como Segura EP, ha habido ya un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de Guayaquil, cantonal de Guayaquil, en donde son miembros todas las entidades de respuesta. Toda vez que hubo, de un momento a otro, mientras Quito estaba en llamas, incendiándose, desde Quito, la directora nacional estaba redactando una resolución para poder ejercer el control de las llamadas y de los despachos de emergencia, de la recepción de las llamadas y los despachos de emergencia, en vez de, a mi juicio personal, en vez de dedicarse a lo importante y urgente de ese momento, que era atender a Quito, además de que, dicho por el EQ911, el 95.5% de los guayaquileños catalogan como satisfactorio el servicio que brindó Segura EP en la atención de las llamadas y los despachos de emergencia, una encuesta que se realizó por parte del EQ911 y que está alojada en su página web. Entonces, ¿cuál era la necesidad de cambiar algo que se manejaba bien? Y peor aún, en un momento que había tremenda crisis de emergencia en la ciudad hermana como es Quito. Pero en todo caso sucedió, nos llegó a las 11 y 57 de la noche, Guayaquil y por supuesto que Segura EP, el muy ilustre municipio de Guayaquil, siempre muy cumplidores de cualquier tipo de ley o resolución. Hemos acogido esto de aquí, le hemos deseado lo mejor, le hemos abierto las puertas, le hemos advertido también desde el día uno a los ciudadanos y por supuesto que a los funcionarios del EQ911 de que no están preparados para atender las emergencias. ¿Por qué no están preparados para atender las emergencias? Uno, dicho por la misma directora del EQ911, hace el primer fin de semana que atendieron las llamadas de emergencia, atendieron de 6.000 un día y 7.000 otro día, es decir, 6.000 aproximadamente llamadas de emergencia el sábado y 7.000 el domingo. Guayaquil lo que administra entre un fin de semana son aproximadamente de 10.000 a 14.000 llamadas de emergencia. Entonces prácticamente casi todo ese universo que atendió el EQ911 San Borondón pertenecía a Guayaquil. ¿Qué quiere decir esto? Que atendieron casi que un 500% adicional de las atenciones de llamadas de emergencia sin haber robustecido sus capacidades tecnológicas, capacidades tecnológicas que son las mismas desde el 2011 y sin aumentar el personal. ¿Qué sucedió con esto? Se les ha caído el número de emergencias por una ocasión y muchas veces cuando hay muchas llamadas de emergencia, porque como todo servicio tiene sus horas pico, se derivan las llamadas a que se contesten desde Quito. Entonces, no solo es que una emergencia de 2.8 millones de hermanos guayaquileños se atienden desde San Borondón, sino que cuando no tienen la capacidad en San Borondón se enruta hacia Quito, muchos más kilómetros de distancia, más horas de distancia, para que se despachen las atenciones. Entonces, toda esta triangulación, toda esta problemática de falta de capacidades tecnológicas, falta de personal, acarrea a que los tiempos de respuesta aumenten. Bomberos se han pronunciado de 5 minutos que trabajaban con Segure-EP, ahora ascienden a más de 20 minutos por una emergencia. Lo propio con Policía Nacional, Secretaría Nacional de Riesgos, también se pronunció en el Consejo Cantonal que no estaban de acuerdo, que no habían comunicado que iba a haber esto de aquí. Es decir, se tomó una decisión sin considerar de que el CIS-ECU-911 pertenece y obedece a un comité interinstitucional en donde están y son miembros las entidades de respuesta. No le avisaron nada a las entidades de respuesta, no los tomaron en cuenta y simple y llanamente firmaron una resolución. Y esos son los problemas que estamos atendiendo. Ya hemos visto en redes sociales que ha habido problemas en atenciones en Quito. Seguramente es porque Quito tampoco ya puede atender el 100% de sus emergencias porque le están enrutando las de Guayaquil, como le mencioné. Adicional, aquí en Guayaquil, anteriormente era un tema de seguridad integral. Fernando, específicamente así es. ¿Qué tipo de tecnologías y sistemas de comunicación utiliza SegureP para gestionar estas emergencias y cómo se compara con las que se utiliza por el ECU-911? ¿El gobierno tiene realmente las capacidades tecnológicas necesarias o no? No las dispone y la información de entidades públicas es pública. Ustedes pueden revisar el presupuesto del ECU-911. Y para recordarles a los guayaquileños, el gobierno central en el 2019, por falta de tener capacidades tecnológicas y por la circunstancia de la inseguridad en Guayaquil, por la circunstancia de las altas emergencias, porque las emergencias no solo son de seguridad ciudadana, también son de salud, también son de gestiones de riesgo como un tema de un incendio, de tránsito. Por todo este conglomerado de emergencias, el gobierno central responsablemente en el 2019, toda vez que se dieron cuenta que no tenían las capacidades tecnológicas, le dijeron, oye, Guayaquil, por favor, asume esta competencia. Entonces, se firmó un convenio interinstitucional en donde Guayaquil, a través de la extinta Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, asumió esto de aquí. Cuando nace SegureP, se reafirma este compromiso y se firma en agosto del 2023, hace poco tiempo, el año pasado, el gobierno central reafirma que no tiene las capacidades tecnológicas y continúa trabajando con SegureP. Le voy a dar un ejemplo sencillo, además de que ya se lo di con ejemplos de que hay tiempos de respuesta de cinco minutos, que el bombero que atiende salud, porque el gobierno central tampoco tiene la capacidad suficiente para atender las emergencias de salud en cuanto a la logística de ambulancias y demás, que también es una información pública. El Ministerio de Salud Pública no cuenta con la cantidad de ambulancias necesarias para Guayaquil, y lo propio con la Cruz Roja no cuentan. Es por eso que siempre se ha atendido en mayor proporción, al 90% aproximadamente, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Entonces, los tiempos de respuesta han aumentado, se ha caído el número, han habido momentos en que hay una contestadora diciendo que están atendiendo otra emergencia, que por favor esperen en la línea, y todas estas cosas se han venido dando en apenas 15 días. Hemos visto quejas en redes sociales, anteriormente había una seguridad integral, incluso cuando había un problema con algún animal que se ha atropellado, que estaba siendo violentado, y llegaban estas llamadas al 911, se atendían. Ahora resulta que el ECU 911 San Borondón, Coordinación Zonal 5 y 8, les indica a los usuarios que por favor llamen a otra entidad porque ellos no se van a hacer cargo de esa emergencia. Entonces ya ha habido una molestia porque lo que siempre se le dijo a la directora nacional. Está bien, usted va a manejar esto. Guayaquil ha destinado en tres convenios interinstitucionales a SegureP 86 millones de dólares. Hemos revisado que ustedes tienen 32, bastante menos que lo que dispone SegureP, pero van a reformar el presupuesto, van a tener más presupuesto, porque aparte SegureP tiene 86, pero con capacidades tecnológicas modernas. Ellos no las tienen desde el 2011. Entonces deberían de tener por lo menos más de 150 millones de dólares para llevar el servicio a la altura de lo que los ciudadanos han estado recibiendo en el cantón de Guayaquil. Entonces todas esas cosas nos preocupan como municipio de Guayaquil, como SegureP, me preocupa como padre de familia guayaquileño, como persona guayaquileña que tengo familiares en Guayaquil. Por supuesto. Y con todo esto que comenta, pues, ¿qué busca el gobierno con esto? Porque usted indica que no hubo un previo aviso por parte del gobierno y que tampoco hubo una correcta transición. Mire, han dicho tantas cosas que la verdad desconozco. Y han actuado tan extrañamente que no me permitiría yo decirle qué es lo que buscan. Asumo que buscan tener un plan robusto en cuanto a seguridad. Pero ya la Policía Nacional ya se manifestó en cuanto a la importancia de las capacidades tecnológicas para trabajar de una manera coordinada y articulada territorio que manejan ellos en conjunto con Fuerzas Armadas con nuestras capacidades logísticas porque les brindamos vehículos, les brindamos combustible, de nuestro presupuesto, les brindamos doble turno de conductores, les brindamos todos los mantenimientos, les damos las herramientas para que trabajen. De hecho, le cuento algo. El fin de semana, Policía Judicial, que estaba atrás de un caso de recuperación, que fue un caso exitoso, se logró recuperar el vehículo, nos pidió de favor ingresar a nuestras instalaciones con nuevo personal porque ya tenemos personal de Dinapén, de Uyán y de UNASE dentro de SegureP no han salido. De hecho, el ECU-911 también mantiene personal aún en SegureP porque requieren de estas capacidades tecnológicas y Guayaquil no le va a cerrar las puertas al gobierno central porque eso es cerrarle la puerta a la atención de emergencias de los 2.8 millones de guayaquileños. Sabemos que no tienen la capacidad de atender, sería irresponsable cerrarles las puertas. Y mire, le abrimos las puertas y pudieron atender un caso de éxito. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Antiguamente teníamos a personal destinado para que conteste las llamadas de emergencia y despachar. Este personal lo hemos trasladado a que videovigile la ciudad. Hemos aumentado el número de operadores de videovigilancia ahí en cuanto a su primera consulta del control de las cámaras. Con lo que le estoy diciendo, le reafirmo que nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, seguimos teniendo el control absoluto de las cámaras. Y cuando le digo control absoluto, me refiero a control presupuestario. Guayaquil es quien invierte para los guayaquileños en la videovigilancia. El control de los mantenimientos. Guayaquil es quien decide cómo y cuándo hacer los mantenimientos para darles un servicio de altura, como el 95.5% de los guayaquileños lo ha firmado. Y Guayaquil es quien decide en conjunto, eso sí, con Policía Nacional, como lo ha hecho en toda su historia, desde la corporación y también ahora con Segura, en dónde se ubican las cámaras. Porque el propósito es trabajar siempre de una manera coordinada y articulada. ¿Cuáles son el ámbito de las competencias que videovigilamos? Aclaración. Con control del espacio público, apoyo a la seguridad ciudadana de Guayaquil, que es responsabilidad del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y ahora el nuevo actor de Fuerzas Armadas. Sin embargo, no es nuestra competencia, pero es nuestra incumbencia, como siempre ha mencionado el alcalde, adicional, el tema de violencia de género. Y ahí sí quiero detenerme un ratito y ayer hemos revisado con mi equipo de coordinación de estadísticas y datos y hemos visto una repentina bajada de atención de violencia, de casos de violencia de género. Entonces, vamos a oficiar al ECO 911 que nos indiquen si es por falta de capacidades para poder ayudarlos, porque en Guayaquil se atendían un promedio de 55 emergencias de violencia de género y ahora el promedio desde que el ECO está trabajando es de 28 y conocemos, no de fuentes oficiales, por eso les vamos a consultar, de que no disponen de personal preparado para ese caso de emergencias que son psicólogos y psiquiatras que trabajan específicamente en casos de violencia de género. En SegureP eso lo tenían, de hecho, fortalecimos aumentando un centro de equidad y justicia en el centro de la ciudad. Entonces, sí nos preocupa el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de violencia de género, el tema de la atención a los animales es algo importante también atender a los animales y no estamos de acuerdo con que consideren que eso no es una emergencia cuando los animales también son parte de la vida de nuestros hermanos boyaquiles. Así es, y sin duda este tema da para largo, pero por cuestión de tiempo tenemos que finalizar la entrevista, queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Unoticias y también dada la invitación para una próxima ocasión. Gracias. No se preocupe, siempre a las órdenes, un fuerte abrazo. Así es, ahí estuvo con nosotros Fernando Cornejo, presidente de SegureP, para hablar sobre el control de cámaras de seguridad que ahora es competencia del ECU 911.